Hoy yo te extraño más que nunca Si no te veo me puedo morir Y al no tenerte me torturas Como un adicto buscando el placer Ay no podría dejarte amarte Porque tú vives yo dentro de mí Como un efecto de sobredosis Alucinando poderte entender Amor narcótico Que me mata y me hace sentir Amor narcótico Que ilumina todo mi existir Amor narcótico Que corre por mis venas y me hace sentir Amor narcótico Que domina mi cuerpo y no puedo parar Y quiero más y más Y mucho más y más Hasta que llegue el amanecer Que no daría por tus besos Te vacaría la luna a tus pies Divulcaría mil universos Y mil estrellas colgando en tu piel Navegaría por tus montañas Para probar el letar de tu piel Y despacito hacia tu caverna Te exploraría hasta el amanecer Amor narcótico Que me mata y me hace sentir Amor narcótico Que domina todo mi existir Amor narcótico Que corre por mis venas y me hace sentir Amor narcótico Que corre por mis venas y me hace sentir Que domina mi cuerpo y no puedo parar Y quiero más y más Y mucho más y más Hasta que llegue el amanecer La 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 Narcótico 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 Narcótico